A mí no se me ocurriría ponerle el estadio en Alemania, un estadio en nombre de Hitler, y quitarle Adolf, porque estaríamos hablando de un genocida. Yo creo que no hay duda de por quién va Carranza. Carranza fue por una persona que auspició el golpe de Estado y que firmó la muerte de muchos vecinos y de muchas vecinas de esta ciudad, de muchos nietos y de muchos abuelos, cuyos nietos siguen viviendo en esta ciudad. Mira, aquí hay dos cuestiones fundamentales. Lo primero, el estadio es un estadio municipal, por tanto es el ayuntamiento el que tiene que tomar la decisión. Además de ser una decisión que incumple la ley democrática, es una decisión cobarde, porque se esconde detrás de una entidad deportiva como es el Cádiz Club de Fútbol. Ya que lo van a hacer, por lo menos que lo hagan a precios descubiertos y que lo hagan con valentía y no con tanta cobardía como suele hacer este Partido Popular, que al final nos demuestra que no es un PP moderado, que el PP siempre es el PP. Lo único que es un poquito más cobarde que sus compañeros y compañeras de Madrid, o bastante más cobarde que sus compañeros y compañeras de Madrid. Y lo segundo es que cuando se cambió el nombre del estadio no se cambió por capricio. Ahora sí, pero cuando se cambió en su día no fue por capricio como ahora, fue por el cumplimiento de una ley que busca la reconciliación, una ley que busca la justicia y una ley que busca cicatrizar heridas del pasado, que es la ley de memoria democrática. Y esa ley lo que te dice es que la gente que auspició un golpe de Estado, la gente que fomentó la muerte y que fusilaran a muchos ciudadanos, a muchos vecinos, a muchas personas, pues no deberían de tener honor ni deberían de tener reconocimiento, nada más. Por eso se cambió el nombre del estadio, que no fue a capricio, que no fue antojo, fue para eso. Ahora en cambio sí es por capricio. Ahora en cambio es para demostrar quién manda. Ahora en cambio sí es una política y es una decisión para ellos, para su gente, para gobernar solamente para una menoría. No para reconciliar, sino para seguir demostrando que los mismos que ganaron el golpe de Estado siguen mandando hoy. Es una decisión que es egoísta, es una decisión que es sectaria, es una decisión que incumple la ley y es una decisión además que yo la veo que es un alarde de poder, cambiar el nombre porque nos da la gana, porque a nosotros queremos que sea Carranza y seguimos recordando a Carranza. ¡Gracias!